¡Hey muy buenas a todos! Aquí en la descripción comentando Y hoy estamos en otro capítulo de Curiosidades de Minecraft Bueno, creo que Este es el... Sí, creo que es El cuarto episodio ya Y bueno, voy a ver si puedo dormir, que es de noche Vamos a dormir, además Empecé así el vídeo para que vierais como quedaba así De noche mi nombre y... Y la cabeza de Esqueleto de calavera Y bueno Es bonita, ahí mi nombre Me encanta ese nombre Y bueno, este es el primer episodio Segundo Episodio Tercer Episodio, ahí está el gran laberinto Y ya Por último Supongo que el tercer episodio os lo dejaré en la descripción Porque después iréis al tercer El tercer tendrá el segundo y el segundo Tercer el primero No tendrá el primero Y hoy vamos a pasar al gran... Bueno, ya lo pasamos el otro día para ver Si era realista Si era negro y bueno Entonces vamos a pasar Al aldeano En conmemoración de esa pequeña aldea La verdad es que era muy grande Porque ni siquiera había acabado con ella Así que bueno La pasemos Y que tenemos Un bug tremendo Vale Es un hombre cerdo Un hombre cerdo Así tal cual Es un hombre cerdo Es una de las que más me dio Y en esta vez El juego Es de tirar Fletas contra eso Wow Noelia Desde esa línea ¿Vale? Pero bueno Eso es el final Como ya sabéis Así que Bueno Hoy estamos ya en el cuarto episodio Como bien decía al principio De Curiosidades de Minecraft Espero que esta serie En tres comillas Os esté gustando Si es así Ya sabéis Por darle a like Comentar favoritos Y todas estas cosas Que digo siempre al final del vídeo Aquí tenemos al gran hombre Que me va a ser para hacer esto Con ojos verdes Unicejo Nariz grande Boca Y negro Tú no eres negro Así que bueno Vamos a por la primera curiosidad Ah muy bien La primera curiosidad No la tengo allá muy bien preparada Pero Ah vale Si si que la tengo Vamos a coger Unos pigman Pig ¿Cómo se llaman en español? Cerdos Hombre cerdos ¿No? Si Vale Vamos a coger Ya sabéis que Como vieron en el anterior Chisme de curiosidades Los hambre cerdos Si no les pegas No pasa nada Pero si les pegas Te vendrán todos Atacarte Oh dios mío No es verdad Vale Vamos a meter una pila de ellos Porque si el truco sale mal Pues No veo Espera Voy a seguir volando Porque no sé ni dónde estoy Vale Vamos a pegar uno Oh dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Estoy Estoy salvo Los pigman Pueden subir escaleras ¿Qué? Ah muy bien Y ahora no me sale el truco No pero A ver Estos pigman Son idiotas Por eso no saben subir escaleras A ver Volvamos a Hacer así Vale Aquí está La subida Subid Pequeños Ahí está Ha subido un pigman No sé si lo habéis visto Pero si no lo habéis visto Por favor Dale marcha atrás Miren Miren como suben Lo que pasa es que se molestan unos a otros Vale Pero si que saben subir escaleras Es como Uff Aquí estoy Súper Bueno ahí tenéis esto Ahí estoy súper bien Y bueno Los pigman Saben Mira 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 Ha subido Ha subido la escalera Ha subido la escalera Aquí está Y aquí como ya podéis ver El parecido es casi idéntico Idéntico Bueno ya está Ya está Ya sabemos todos Que sí que podéis subir Y que yo no miento Muy bien Segunda Curiosidad Los katus Se destruyen Poniendo un bloque al lado En este caso voy a coger madera Pero puede ser cualquier bloque Esto antes era de uno Pero Pling Es verdad Noelia Es verdad Y ya No se puede poner Si tiene un bloque al lado Si ya lo se lo quita Pues sí Perfecto Sigamos Con la tercera Curiosidad Hoy no sé cuántas Traigo unas Pocas Vale Así que bueno Si ordeñas Una vacaseta Con un cuenco Te dará sopa Vale Y sería como Comida infinita Aquí tengo Estofado de setas Pero Bueno de hongos Realmente tiene que ser Una seta De hongos Y si lo ordeñas Con un cubo Te dará leche ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Pues que hace el mismo trabajo Una seta Ahí va a ir a lo que no era Pero me da igual No quiero decir Que hace el mismo trabajo Que A ver Si tienes una seta de estas Es mejor tener una vacaseta De estas Que una vaca normal Porque la vaca normal Te da leche Esta también te da leche Pero además te da Un estofado de setas Bien Quinta Los cofres no se destruyen Con lava Vamos a coger Un cubito De lava Por ejemplo Vamos a poner Yo que sé Madera por aquí Y en el medio Un cofre Vale Esto va por acá Y esto por acá Ah vale Y esto estaba diciendo ¿Por qué no puede volar? ¿Por qué no puede volar? De hecho Esto Le deberíamos Tapar con esto Para que No me quemara nada Ahí está A ver A ver A ver A ver Vamos a echar mucho más Mucho más Mucho más Yo lo voy a empezar A ponerle de esto ¿Vale? Vamos a quitarlo Y vamos a ver Como el cofre Nos ha destruido Bueno Y esto tampoco Vaya Es si ahora es indestructible Claro Perdón Vale Si lo dejamos Ahí mucho tiempo El cofre No se destruiría Si en cambio La madera Si que se Ahí está Intacto Intacto Está intacto Aquí hay un botón Tiene agua Tiene agua para ararlo Y poder ¿Vale? No lo podemos abrir Oh Dios mío No se puede abrir este cofre No se puede abrir No, 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 no Como veis No se puede abrir Pero dices Jo, pues vaya Podría tener una plena de mantras Lo voy a agarrar Lo agarramos Y Tachán Tachatachán Y si Ya Estaría bien En modo creativo Si, también funciona Y ahora Imaginaos No 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 se puede abrir Pero está agarrada así Muy bien Eh Séptima Y última ¿Alguna vez Te has preguntado Que hay encima del todo Del nether? Pues esas dudas Se han acabado Porque hoy os lo voy a enseñar No es mucho Pero quería saberlo Así que Allá vamos Vale ¿Cómo que Que hay encima del nether? Pues me refiero A que hay Si traes el carabajo Ya sabéis que hay lava Y estas cosas No, pero que hay encima Es como preguntarse Que hay debajo Después de De la tierra Bueno, no hay gluston Vaya Vale, y debajo de la tierra Que hay Pues verlo Pues arriba tendría que A ver Wow Está todo lleno De verlo Bueno, yo una vez vine Y había setas aquí Plantadas Vale Y entonces pues Encima del nether Lo que hay Es verlo Vale Pues vamos a Mi queridísima Casa Y como veis Vale Hemos salido Donde no es Pero da igual Porque al menos No hemos salido En la siguiente Oh, una puesta está ronta Espero que os haya gustado Y si queréis más Decidmelo Por comentarios O por twitter Arroba Bueno, ya sabéis Suscribiros Comentar Dar a like Y compartir Ayuda mucho Y no os cuesta nada Y ahora Vamos al juego Al juego Vamos Vamos al juego Vamos al juego Vamos al juego Este es el gran juego Que tengo yo Normas Ponte Para disparar En la línea blanca Aquella que veis Bueno, la negra es donde es mejor Disparar Puntuaciones Negra 1 Azul 3 Amarilla 5 Naranja 7 Y rojo 10 Pon aquí tus puntuaciones Aquí tienes tus carteles Para ponerla Muy bien Solo son 3 flechas Por persona Vale Me voy a poner en modo Bueno Game mod 0 Y bueno Está encantado con Bueno, con todo lo mejor Que tiene Pero bueno Con fuego Para que podamos ver Bien donde quedó Muy bien Pongámonos en esta línea En cualquier lado que queramos Pero yo quiero este Obligatorio Mueve el ratón Después de cada disparo Porque claro Si acertas A ver Aquí estoy A ver Bien A ver Muevo el ratón Vale Bien Y Muy bien Vamos a ver Como ha quedado Es un juego Bastante Pequeño Vaya Y bastante fácil Pero después del Y todas Todas Están En el rojo Ahí lo podéis ver No sé si Se observa bien La recogemos Y todas Están En el rojo Solo se pueden Coger 3 flechas Así que Mis 3 flechas Van ahí Y pues Vamos a poner Mi puntuación Vamos a poner aquí NoeliaGV99 30 Points Pero no se escribo así No se escribo así Pero me da igual Ahí está Vale Como estoy en modo creativo No gasté carteles Ahí está Que lo queréis Volver a hacer Bueno Para mí es muy fácil Vaya Así que bueno Este Vídeo ha durado Bastante poco La verdad Pero bueno La verdad es que Ha estado bastante bien A mí de hecho Me ha gustado este vídeo Y bueno Pues ¿Queréis ver al hombrecer? Bueno ya lo habéis visto Ayer y ve como se parecía Es bastante parecido Me llevó No mucho tiempo La verdad Ya os iba a mentir No No mucho tiempo Así que bueno Nos vemos En el próximo Episodio Ya sabéis Si queréis ver el anterior episodio Supongo que lo tendréis Por ahí abajo Y si no Decídmelo En los comentarios Adiós Queridísimo Steve ¡Gracias por ver el anterior episodio! ¡Gracias por ver el anterior episodio! ¡Gracias por ver el anterior episodio!